¡Suscríbete al canal! Estaba en casa, pero se compone de planos fijos muy depurados, hasta el punto de que cada uno se construye como un mundo propio. Shanellek logra con ellos una sensación de claridad perceptiva total. Nada más allá de lo que vemos importa. Esta lucidez en la mirada se traslada a su ontología. Con sus imágenes, la directora llega a trasladarnos al estado mental de una protagonista lúcida. Demasiado lúcida. Demasiado consciente de la muerte y la fugacidad de las cosas como para poder vivir ignorándolas. En Zero Beat, James Franco nos traslada al Hollywood de finales de los 60, en un proyecto que ha acumulado varios años de postproducción. Es inevitable la comparación con Tarantino, pero Franco va por caminos muy distintos. Su protagonista es un operario de platós que solo cuenta con su amor incondicional al cine. Es un hombre sin pasado y sin objetivos, que para hablar de sí mismo no tiene más que las películas que ha visto. Franco juega con las referencias, la parodia e incluso el autosabotaje. Sus volantazos tonales nos hacen dudar de estar ante un desastre o una genialidad. Pero nos inclinamos más por lo segundo. El argumento de First Love es puro Takashi Miki. Un boxeador con un tumor cerebral recién detectado conoce a una prostituta adicta a la cocaína. Entre esos dos jóvenes surge una relación, a la vez que se ven atrapados en un enredo a tres bandas. Nada menos que entre yakuzas, triadas chinas y policías corruptos. Su relación aporta el punto de inocencia ante un mundo de personajes tan violentos como cansados. La mezcla perfecta entre acción, comedia y romance nos da una de las cintas más inspiradas del director japonés.